En eso coincidimos. Yo preguntaría, Laura, ¿cuál es en razón a esta reforma, la reforma del Estado y la participación ciudadana, cuál es tu convicción? Mi convicción es de que debe haber, necesitamos una reforma ciudadana del Estado. Esa es mi convicción. Y además que también necesitamos una reforma del Estado con perspectiva de género. Qué bueno que Demetrio mencionó y no fui yo esta parte de las mujeres, porque nos parece fundamental. El tema de meter la perspectiva de género en la reforma del Estado es muy importante. Hoy por hoy tampoco se encuentra. El tema de las mujeres en las propuestas de los partidos está marginado en un tema que es importante, sin duda, que es el de la violencia contra las mujeres, pero que no es el último tema. Hay muchos más temas que tienen que ver con las mujeres y que son fundamentales para el desarrollo, para el fortalecimiento, para la participación de las mujeres en todos los cargos de elección popular, en todos los espacios de toma de decisiones. Demetrio, ¿tu convicción sobre esta reforma? Mira, yo creo que urge, y es un proceso, es como la fiscal. Esta es la buena, no. Cada tiempo hay una reforma fiscal y todos los años o todos los sexenios se discuten cambios para la reforma del Estado. A ver, ¿cómo hacemos que el Estado sea más eficaz, funcione mejor? Sí creo que el tema ciudadano es fundamental, creo que es un tema central. Por una razón, tenemos desde el 88 a la fecha discutiendo únicamente la agenda de los partidos, ni siquiera la agenda económica. Toda la agenda económica que beneficiaría la creación de empleos, a mejores salarios, a mayores inversiones, esa no se discute. Toda la discusión ha sido lo electoral, los partidos, las prerrogativas, como que ya basta, ¿no? Si la agenda fuera ciudadana, no estaríamos discutiendo, inclusive ni el jefe de gabinete, estaríamos discutiendo cosas mucho más importantes. ¿Cómo garantizamos la reforma educativa? Es mucho más importante la reforma educativa que toda la reforma que están discutiendo en el Congreso, inclusive que la fiscal. Si la reforma educativa sería la reforma madre de todas las reformas. Es el proyecto de la nación estar concentrado ahí. Es el proyecto de la nación, la educación. Pero no se discute. Entonces yo me iría a una agenda diferente, la que está en la que ya han concertado los partidos, pero yo me iría a una reforma más de respuesta a lo que la gente quiere, no a lo que los partidos quieran. Y a lo que se requiere. Hemos discutido en este programa cuál es la reforma del Estado. Gracias. 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 Gracias.